Gran baile de feria, Colonia Santo Tomás 2023 Festejando a San Antonio de Padua Lunes 12 de junio 2023 Evento totalmente gratuito Invita a Llevo San Antonio Sentándose en cada escenario Grandes exponentes de la música Son reyes de la cumbia con arpa ¡Guerdas de Venezuela! 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 Los éxitos continúan ¡Silvestre García! Crea una historia y estilo inigualable Ni tú, amable, fuiste la razón de mi vida De Cali, más de tres décadas de carrera artística, siempre conquistando corazones Súbete a la misma estrella en que vuelo yo Encuélveme en tu cuerpo ardiente y hazme el amor Súbete a la misma estrella en que vuelo yo Encuélveme en tu cuerpo ardiente y hazme el amor Súbete a la misma estrella en que vuelo yo Encuélveme en tu cuerpo ardiente y hazme el amor Ahora, contigo, en el escenario, grupo Encuélveme en tu cuerpo ardiente y hazme el amor Encuélveme en tu cuerpo ardiente y hazme el amor Encuélveme en tu cuerpo ardiente y hazme el amor